¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás en casa viendo este canal! Lo padre de Aprende en Casa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta como lo hacemos cuando vamos a la escuela. ¿Listo? ¡Ven! Una vez que te hayas lavado muy bien tus manos, toma tu caderno, una hoja de papel, lápiz y colores para comenzar a trabajar con nosotros. Hoy vamos a platicar acerca de por qué es importante que en el salón de clases y en la escuela nos comportemos con respeto hacia los demás. Eso ayuda a tener una mejor convivencia. Para eso hemos seleccionado unos videos muy interesantes para ti. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo para que te acompañe a verlo. ¿Qué tal andas en lectura? ¿Y en escritura? Si todavía no sabes leer o escribir, ella o él te ayudarán a escribir tus ideas. Ponte muy lista o listo, que al final te recomiendo el video que vamos a ver. Dejenme contarles una historia. Kevin está muy contento que su salón de clases se ganó el premio Mr. H, por ser el salón más ordenado y el que nunca deja las cosas tiradas. El mes pasado, su salón de clases quedó en el último lugar, ya que todos dejaban las cosas tiradas después de usarlas. Dejar todo tirado está muy mal, pues la maestra ya les ha dicho que debes recoger las cosas después de usarlas. A veces, cuando todos salían corriendo, romperían las cosas al pisarlas y una vez la maestra cayó. Pepe y su chico que Mori se encargará su lista de recoger todo lo que tiran los demás. Para prevenir un posible accidente de Mori. A todos los niños les pareció muy buena idea que Mori recogía todo al final del pase. Creo que esto no le va a gustar a Mr. H. ¿Ustedes saben que está bien y podrían que recoger todo lo que usan los demás? ¿Todo puede recoger lo que tiran los atrás es que te usan los demás recuerden? Todas las cosas, dentro del celular, necesitas saber mejor hacer esto a Maestra y b executives Navy. Se pone muy contento con el sube la Sims ejercen laüst electro ida la luz Elekt. Sonido la Antes, un día se le pasó la frase para su vida, cuando su maestra les dijo que era hora de ir a comer. Otro día saltó a un día del campón del zoológico, porque no escuchó cuando su maestra le dijo que necesitaba que sus papás le firmaran un papel con el permiso para ir al zoológico. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Tú crees que lo que está haciendo este niño está bien? Vamos a discutir el comportamiento de este niño. Necesita dejar de hablar y escuchar a los demás. Mete a sus amigos en problemas, porque les habla cuando su maestra está hablando y hace que ella se enoje. Como nunca escucha a sus amigos, a ellos no les saldrá esto. Y perderá a sus amigos y no tendrá con quien jugar ni platicar. Él tiene que escuchar a los demás. Si no escucha a los demás, ¿cómo va a aprender cosas nuevas? Al escuchar a los demás, todos aprendemos cosas nuevas que podemos compartir con los demás. Podemos esperar nuestro turno para hablar y escuchar. Si lo hacemos, nuestros amigos, nuestros papás y nuestra maestra estarán muy orgullosos de nosotros. Recuerda, debes escuchar a los demás. Y si te portas bien, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. Ahora platica en familia sobre el video. ¿Qué puedes hacer para que en tu salón de clases mejore la convivencia? Recuerda que todos podemos contribuir a mejorar la convivencia en el salón de clases y en la escuela. ¡Vamos al siguiente video! ¡Vamos al siguiente video! ¡Vamos al siguiente video! ¡Vamos al siguiente video! ¡Lo ignoraban! Si veían niños formados, los empujaban para ellos, los niños, en lugar de patria. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me está gustando esto! ¿Ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Estos niños creían que sólo los superhéroes pueden pasar por este lugar. Ellos trataban de entrar, pero no podían. Otros niños estaban y salían muy contentos, pero ellos no podían pasar. Se pusieron muy tristes, pues creíen que ser como los superhéroes. Los superhéroes, que estaban a no hacer caso de las superhéroes, que son tan protegidos. Así que, ellos empezaron a seguir las reglas instituciones. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!